¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al prepartido. Real Sporting de Gijón, levante. La lucha por el ascenso directo hoy en el templo. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, a los que los compartís, a los que dejáis me gusta, a los que comentáis y evidentemente a todos los nuevos suscriptores que vais llegando poco a poco al canal. Activad la campanita para no perderos ningún vídeo y tenéis mis redes sociales por si queréis estar un poco más alto que mi rey. Esta semana el prepartido se me abalanzó, se me echó encima y lo subo mismamente unas horas antes de que arranque el encuentro en el Molinón Enrique Castroquini. ¿Por qué Lopi? Bueno, pues porque tuvimos Copa del Rey entre semana, fui hasta Salamanca, tuvimos que editar un blog de viaje, hubo que trabajar aunque fuese puente para algunos, yo tocó me currar el jueves, ayer, bueno, pues subí un vídeo. Se me acumuló todo un poquito, así que los lo subo hoy al toque, my king, sin fallo. Que también os digo, no hay mucho de lo que hablar precisamente por esto, porque se nos acumuló en una semana el partido de Copa con el de Liga y bueno, pues evidentemente hay poca noticia y hay poco salseo. Algunos me enviasteis MD, oye Lopi, ¿dónde está el pospartido de la Copa del Rey? ¿Por qué no analizaste el Unionistas contra Sporting? Bueno, primero, tenéis vídeos subidos en el canal con la experiencia in situ, que antes de nada quiero agradecer a Unionistas el gran trato que nos dieron. Fui acreditado como, bueno, fotografía, ¿vale? Pusieron el peto de fotografía. Pero realmente podíamos hacer lo que quisiéramos, andar por allí por el campo, grabar, hacer realmente lo que quisiéramos y el trato fue excepcional, o sea que Unionistas 10 de 10, demostrando que pese a TAR en primera RFF tienen un departamento de comunicación muy muy top y que saben cómo funciona Les Cosines. Tuvimos ahí Rodríguez, Senem, Víctor con Karma, Bay Diegox, o sea que estuvimos ahí haciéndolo muy guapo, prestome mucho. Bueno, excepto por el resultado, evidentemente, pero en cuanto a lo que fue la experiencia del viaje express, 10 de 10 y el trato 10 de 10. Por haceros un postpartido muy rápido del Unionistas Sporting, no tiraste ni a puerta, mereciste nada, por lo tanto, nada tuviste. Eliminado, 2-0, Justu y ya está, es que no hay más. Poco puedo añadiros. Salió con ciertas reservas, aunque bueno, jugó Insua, que como no puedo jugar esta semana, pues jugó allí, jugó Hassam. Luego, bueno, sí, tuviste alguna clara, Yuca falló mano a mano, Pablín García, que no hay delantero, pero bueno, también tuvo una que cruzó más de la cuenta. Un tiro de carrillo que salió fuera, una falta de Geraldino. Bueno, también la peor noticia de todos y es la lesión de Geraldino, que cayó allí en combate, luchando, defendiendo el escudo. Una pena, a ver si en enero tenemos noticias de él. Pero bueno, en general, el partido fue una puta mierda y Unionistas puso más huevos, más ganes, más fútbol y más intensidad que tú. Y por eso, pues, se llevaron el partido. Hubo dos cosas, tal vez, al final que destacar. Una fue la tangana entre banquillos, que realmente no lo vi porque yo estaba en el fondo del Sporting. Y luego, cuando los jugadores del Sporting vinieron al fondo a saludar, que ahí sí que estaba yo, pues hubo un pequeño encontronazo con algún aficionado. Sí que es cierto que me pilla a la derecha de la portería. No me entero de lo que pasa, o al menos del origen de la reprimenda. Sí que vi muy chinau a Cali, sí que vi muy chinau a Otero. Bueno, en fin, hubo ahí un poquitín de tumulto, un poquitín de tal. Entró Nacho Méndez a separar, entró Yuca a separar. Al final queda como una anécdota, pero sí que es cierto que, joder, y una pena que por un partido de Copa la gente se vuelva ya loca. Y luego, además, pues, como que eso extrapola todo a que mal vamos ya, estamos hechos una puta mierda cuando realmente estamos segundos en liga. Que y el objetivo, no íbamos a ganar la Copa del Rey a priori. Tendría que ser un milagro. O sea, si el ascenso y un milagro, lo de la Copa ya sería que se bajara la Virgen siete veces. Entonces, tampoco entiendo que la peña chine tantísimo y, en fin, calma. Por hablar del partidín que tenemos dentro de tres horas y media, que ya lo importante contra Levante, tenemos alguna baja, ¿vale? Inso, acumulación de amarilles, ya lo sabéis, por eso jugó en Copa. Keipo, Campu y Geraldino, lesionaos. Y como novedad, entra Alex Lozano en convocatoria. A ver, a ver si tiene minutinos. Ayer de noche hubo otro mini milagro que seguimos segundos gracias a que Español en casa empató con Zaragoza. Cierto ya que nos empaten en puntos, pero tenemos la chance de, si hoy en el Molinón ganamos, clavarios tres de distancia y a esperar resultados. ¿Sabéis qué la semana pasada? Pues básicamente fue algo que pasa una vez cada 352 años que llegue, que todos los de arriba perdemos y no perdimos el puesto de ascenso. Por eso, obviamente, ¿qué sucede? Que se comprime todo muchísimo más porque los que ganaron vienen de abajo empujando. El playoff también se estrecha. Entonces, ahora mismo casi que puedes, entre comillas, pasar de estar segundo a estar fuera de playoff en una jornada, ¿vale? O sea, en una jornada, en dos jornadas, puedes hacer ahí un ascensor de la hostia. Puedes andar bajando 3-4 pisos, 3-4 puestos y te la pela una barbaridad. Sí que es cierto que veníamos de unos partidos muy cómodos, entre comillas, a priori, en la base, que eran equipos de la zona baja, donde sacaste dos puntos de 9. Sacaste dos puntos de 9 contra Cartagena, contra Amor Vieta y contra Alcorcón. Eso jode porque, claro, en teoría, tú y es mejor equipo que ellos por la clasificación. Tienes que ser el que, en la teoría, pues deberías de haber ganado. Obviamente, todos vimos que el Sporting no compitió prácticamente en esos partidos. Realmente, por ejemplo, el último partido fue una auténtica basura, como os dije en el pospartido, por si queréis ir a Belu. Pero bueno, que ahora lleguen te cocos, ¿vale? Llegate un Levante, llegate un Leganés, llegate un Eibar. Estos equipos, a priori, ya son mucho más de otra liga que no sería la tuya en el inicio de temporada, porque son equipos que te han llamado a estar arriba. Bueno, Leganés realmente igual no, pero tan como nosotros, ¿vale? Van engorilaos a full y van liderando la clasificación. Tienes ahora que sacar los huevos y ponerte a sacar puntos que a lo mejor podías permitirte el lujo, entre comillas, de no tener la presión de ganar, siempre y cuando te hemos hablando el mismo idioma tú y yo y te hemos hablando de estar arriba. Volvemos a bajar a la tierra y decir, oye, no, es que nosotros conformámonos con la permanencia. Queremos 50 puntos, ¿vale? Entonces, estate tranquilo, porque si no pasa nada raro, los 50 puntos deberías de conseguirlos en marzo, ¿vale? En marzo, abril, podréis estar ya con 50 puntos a gusto. Claro, si quieres estar arriba, tienes que hacer más de 50 puntos. No sufres en la zona baja, pero si quieres estar arriba, vas a tener que poner los cojones un poquitín ahí apretados. Entonces, bueno, hoy veremos en el templo lo que sucede. Allí estaremos, el que quiera pasarse a saludar. Sabéis que yo entro por la puerta 13, estaré tomando unos vasinos de previa hacia las 5 y media, 6. Así luego ya entramos para adentro calentinos, porque, bueno, oye, está un poquitín fresco. Y nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo a todos. Pusha Sporting. Y hoy, más tarde, cuando vuelva de noche, pospartido, ¿vale? Y os recomiendo que veáis el vlog de Salamanca, que tuvo muy guapo, hombre. Tuvo chulo, tuvo chulo. Y tirame el follow en Instagram, que quiero llegar a los 70.000, porfao. Que me queda poco, ya me queda poco, va. Dale.